Y el Galvano, el primer lugar de la octava versión de nuestro festival es para... ¡Venezuela! Título de la canción, Aquí Estoy, de Angel. Venezuela, entonces, se queda con esta versión de nuestro festival. Una de las canciones más populares, sin duda, una de las que tuvo mejor recepción durante estos dos días de festival y también en lo que se vino escuchando los días previos a través de Radio Mostazal. Aquí está el ganador, 1.200.000 pesos para Engel, quien es intérprete, autor y compositor de esta canción con un tema, una temática también muy presente en nuestros días que tiene que ver con la inmigración, con los deseos de triunfar, de salir adelante, de ser patria en otro país. Una preciosa letra, una preciosa canción y una emotiva interpretación, la de Engel, que recibe el saludo cariñoso, afectuoso de sus compañeros. Y se queda con el primer lugar. Y Engel, te invitamos a que escuchemos. ¡Mira quién llegó! ¡Mira! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, fuerte el aplauso para este momento tan emotivo! Recibe el premio más importante, ¿no? El abrazo de su hija. Emocionados los dos con este reconocimiento que le dan sus compañeros, que le da el público, que le dan las autoridades. Y por supuesto, le pedimos que cante nuevamente esta preciosa canción que lleva por nombre Aquí estoy. Hoy invitamos a Engel a interpretar nuevamente esta hermosa canción con la orquesta del maestro Pancho Aranta. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme. Ya, maestro, denme un segundo. Yo quiero pedirle algo al público para Venezuela. Estamos en video. Y yo quiero que a la cuenta de tres Grabemos ¿Qué pasó con la memoria de este teléfono? Ah, ok, ya la tenemos. A la cuenta de tres, gritemos fuerte Pa' que te enamores. ¿Lo pueden hacer conmigo? Ok. A la cuenta de tres, pa' que te enamores. Dice Uno, dos, tres Pa' que te enamores Muchísimas gracias. Aquí estoy. Muchas gracias por el cariño. Y esto dice así. Y esto dice así. Me tocó salir de mi propia tierra Y no sé si ya voy a regresar Llegué sin dinero Deje atrás mis sueños Y conmigo un bolso a medio llenar Para los demás Soy un extranjero Y no porque quiero Y no porque quiero Pero ese es el precio que hay que pagar Luego de algunos años Hay un hogar Hay un hogar Y encontraré el amor Y no sé si está la nostalgia Pero el futuro se ve mejor Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy en el hogar 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 Y aquí estoy en mi lugar Y entendí que el mejor lugar para vivir, es en donde está tu corazón. Para toda mi gente que está sufriendo en Venezuela, pronto tendremos libertad nuevamente. Me tocó salir de mi propia tierra, y no sé si ya voy a regresar. Muchas gracias, Mostazal, se les quiere. Preciosa la canción de Engel, aquí estoy, linda canción, bonito momento que nos regalaste, Engel, muchísimas gracias. Y eres el gran ganador, llévate por favor tu recuerdo, las felicitaciones, su cheque, que lo tiene acá de un millón doscientos mil pesos, y el cariño de todos nosotros. El año pasado ya habíamos podido conocer las características de Engel que participó. ¿Lo puedo depositar así? Sí. Para el autobanco. Crúselo, sí, antes. Muchísimas gracias, Engel. El aplauso nuevamente para Engel, ganador de esta octava versión de nuestro festival internacional de la canción acá en San Francisco de Mostazal.